Como andamos raza, como andamos amigos, este video lo voy a hacer aquí especialmente para un camarada, aquí Carlos Felino, Roan, me manda un mensaje por ahí por medio de la página de Acordenista 100% y me dice que, un saludo compa Ricardo, y pues aquí me dice que el sigue mucho los videos, aquí un servidor y me alegra mucho saber que hay gente de tan lejos que sigue los videos, pues él aquí dice que él radica allá en Matehuala, San Luis Potosí, un saludo a mi gente de Matehuala, a toda mi gente de San Luis Potosí, pues ahí me está pidiendo una canción de los plebes de San Luis que se llama La Tumba de Zapata, pues aquí lo vamos a complacer compadre, un saludo para usted, dice Carlos el Felino, Roan, un saludo para mi compadre, ahí, toda la raza de Matehuala, al compa Carlos, y pues ya echarle chingazos, me da mucho gusto saber que sigue la música aquí de mi grupo conjunto de Escolón Norteño, y pues que está al tanto de los videos, y pues no hay más que otra que echarle chingazos a la acordeón, echarle ganas, ¿verdad? y pues aquí voy a tocar con esta acordeón, la roja, la rojita ya tenía rato que no sacaba la roja aquí en los videos, y la voy a sacar porque ya una gente pensaba que ya la, que ya no la tenía, y pues aquí está todavía amigos, para que miren aquí la tengo, y espero que les guste esta canción, especialmente ahí para el compadre Carlos, y para toda la gente que le gusta la música de los plebes, un saludo para mi compadre Polo Cervantes, por ahí, el de, ahorita, Polo Cervantes, el vocalista ahorita en la actualidad de los plebes de San Luis, que es un buen amigo mío, un buen amigo mío al cual yo he tenido el gusto de trabajar con ellos ahí en el acordeón, y vamos a ver cómo sale esta canción, aquí la vas a caer en el tono de Fa, en un acordeón de Fa, y así va más o menos, como siempre en tiempo normal, y luego en tiempo despacio, va, pero no así no va, así va más o menos, ahorita la vamos a hacer en tiempo despacio, yo creo que esta partecita de la canción, es una parte muy significativa de esa canción, ya que la va a utilizar en otras partes, esa misma pasadita la va a utilizar en otras partes en la canción, y es como una parte muy significativa en lo que es la, lo que es la, lo que es la, lo que identifica a esa canción, y más aparte, pues también lo que dice la canción es, una canción me gusta mucho lo que dice, la tumba de zapato, la comienza la canción así, la va a hacer en tiempo despacio, ahorita, y luego más despacio en partes. Bueno pues, vamos a hacerlo más despacio, en partes, comienza así. ¡Suscríbete al canal! Una vez más a la parte. Esta partecita, si no tienes un acordeón de 34 botones, puedes hacerla para adentro, para adentro, para adentro, la puedo hacer en terceras. Es una de las razones por qué no la había sacado, porque tengo este botón rompido. ¡Ah! 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 Y ya está! vamos a ver cómo hace esa partecita ahí el trineo que va a hacer comenzar la canción vamos a ver esta canción en total lleva como tres adornos y todos son todos son los mismos una pasadita tercera una mañana visité Cuauhtémorelo va de zapata esa pasadita la vas a ver en toda la canción una mañana visité Cuauhtémorelo tercera primera y luego va a hacer un adorno de segunda segunda y de barba blanca ahorita va a aventar un adorno muy similar a lo que hicimos ya en la introducción así que pongan atención esa pasadita la vamos a dar durante toda la canción en varias partes así que asegúrense bien esa pasadita una vez más la 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 y creo que es todo lo que lleva la canción lo demás es repetición y además de lo mismo ya que es lo mismo que decimos Y es todo raza Espero que les haya gustado Un saludo para comprar el Carlos Carlos, Carlos allá de Matehuala Saludos a toda mi gente de Matehuala La gente de Ciudad del Maíz La gente de Cedral La gente por ahí de Real de Catorce La gente de Villa Hidalgo Villa Juárez Cerritos Río Verde Villa Juárez Montezuma Toda la gente de San Luis Potosí Ciudad Fernández Hombre, todo, todo, San Luis Saludos, paisanos Y arriba San Luis Potosí Mira nada más Siempre traigo San Luis Potosí Dirán que no tengo ropa Pero puro San Luis Saludos Ah, ahí les encargo Por ahí el canal este Suscríbanse para mirar más videos como este Y por ahí la página también De facebook.com Diagonal Acorde En este 100% Que se da la página también El 11% Edmina El 11% Gracias.